Caminaba con destino A la muerte Había en mi vida Solo angustia y dolor Arrepentido De todos mis pecados Alcé mis ojos Y tu luz me ilumino Cómo pude yo vivir sin ti Al saber que tú me amabas Por mis pecados Tú moriste en la cruz Para darme salvación Cómo pude yo vivir sin ti Al saber que tú me amabas Por mis pecados Por mis pecados Tú moriste en la cruz Para darme salvación Y cuando ya no había esperanza Para mí Cuando todos me abandonaron Y estando al borde El abismo Solo tu amor Jesús Solo tu amor Me pudo salvar Gracias Señor Gracias Señor Estaba solo Sin tener A Jesucristo A Jesucristo Había en mi vida Solo angustia y dolor Pero mi Cristo Pero mi Cristo Extendiéndome Te amabas Por mis pecados Por mis pecados Tú moriste en la cruz Para darte salvación Para darme salvación Para darme salvación Para darme salvación ¿Cómo puedes tú vivir Si Jesús Si tú sabes que Él te ama Por tus pecados Él murió en la cruz Para darte salvación salvación. ¿Cómo puedes tú vivir sin Jesús, si tú sabes que Él te ama? Por tus pecados Él murió en la cruz, para darte salvación. ¿Cómo puedes tú vivir sin Jesús, si tú sabes que Él te ama? Por tus pecados Él murió en una cruz, para darte salvación. Gracias por ver el video.